Horóscopo de Sagitario para hoy, miércoles, 8 de mayo de 2024 La mayor parte de los reproches que te hace tu pareja tienen que ver con la falta de atención por tu parte hacia ella, reflexiona porque puede que tenga razón. Es imprescindible para tu autoestima que cambies el chip y te olvides de los últimos reveses sufridos en el terreno profesional, pronto llegarán los triunfos por los que tanto has peleado. Tu labor será reconocida a nivel económico. Espera buenas noticias y no dudes en reclamar aquello que necesitas. Nuevas fuentes de ingresos se abren ante ti. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.